¿Qué pasa si les decimos que en mi pueblo han robado un coche? Hasta aquí todo normal, ¿verdad? ¿Qué pasa si les decimos que han robado un coche fúnebre? Bueno, exactamente dos. Los coches fúnebres son vehículos lujosos, porque el lujo es signo de dignidad y respeto. Sí, sí, señores, esto es verdad, se lo juro. Y de esto que salimos ayer a tomar café y me encuentro un panita, y me dice, compadre, ¿te has enterado de qué ha pasado? Y yo le digo, ¿qué ha pasado? Y me enseña la noticia aquí, en el diario digital del pueblo. Y es que cuando lo hemos checado, lo he visto tan surrealista, que digo, muchachos, de aquí les tengo que traer un vídeo. Del interior cuidado y personalizado al exterior estilizado, ofrecen lo mejor para un funeral de calidad. Y es que básicamente este suceso ha tenido lugar hace un par de días, durante la madrugada, durante la noche. Y que alguien, pues bueno, en vez de robar un furgón blindado, se han ido a robar dos coches fúnebres para hacer trompos, para jugar al Collie McRae Dirt, en la vida real. Y esto nada, tiene toda la pinta de ser un berrinche, porque han entrado dentro de la funeraria, han sacado muy poquita plata y después han llevado los coches. Y esto no sabemos si ha sido a modo de joder o a modo de qué, porque ha aparecido un coche que lo han molido haciendo trompos, pero es que el otro todavía no está. ¡Flipo, tío! ¡Flipo! Y sí, claro, a muchos de ustedes todo esto les parece normal, y lo entendemos. Mi pueblo, Benavente, Zamora, Castilla y León, España, está muy lejos de compararse con las favelas de Brasil o las comunas de Colombia. Pero bueno, de alguna manera, para que ustedes entiendan esto, tampoco es que sea un pueblo normal. No vamos a poner datos de nada, pero quien quiera checar aquí mismo en la plataforma, que busque noticias de Benavente para que sepa un poco cómo es la vuelta. Y ahora, muchachos, no se podían haber llevado un furgón blindado al estilo GTA que se tuvieron que llevar el coche fúnebre para hacer drifting. O sea, muchachos, nosotros flipamos mucho sobre cómo están las cabezas hoy día. Y eso fue el vídeo de hoy, una noticia muy breve, un chin de lo que les queríamos comentar, de las cosas que pasan en mi pueblo. Quien quiera saber más, que investigue. Quien quiera saber más de nosotros, que vea nuestro especial 500 suscriptores. Y nada, querida audiencia, nos vamos ya, pero pronto, pronto. Les caemos con más. ¡No fuimos! El coche bajó de 1.500, lo conseguimos por 6.50, con el ataúd y todo. El coche está a la venta, por si lo quiere comprar alguien. Hay posibilidad de llevar el ataúd si quieren. Si no lo reparo, lo meto en casa para... de adorno. Vamos a darnos una vuelta de muerte. El coche está que te mueres. O llegar a algún sitio que se quede todo el mundo callado y decir... ¡Uy, qué muerto está esto! ¡Ole, ole, ole!